¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. De verdad, estoy muy contento de que nos encontremos nuevamente en este espacio de mi canal de YouTube para seguir con las conversaciones literarias que he venido llevando a cabo con algunos de los escritores que he tenido la suerte de leer en los últimos años, cuyo trabajo me entusiasma, cuyo trabajo admiro profundamente y además que tengo la suerte de poder contactarlos, de poder conversar con ellos y de paso regalarles a las personas que siguen este canal y que ven estas conversaciones una oportunidad de tener una visión a la trastienda de estos escritores. Yo de verdad estoy muy emocionado y contento con la sesión de hoy porque voy a conversar con Oscar Montoya que ha sido uno de esos descubrimientos que he hecho como lector de narrativa, de novela en los últimos años. Oscar nació en Alicante, es licenciado en Derecho, pero reside en Vigo ya, nos dirá, desde hace bastantes años y la verdad es que para contarles muy brevemente cómo fue mi primer acercamiento a la obra de Oscar Montoya, fue bastante azaroso y sencillo. El editor de ADN de novelas, Fernando Clemente, una vez nos conocimos aquí en Málaga y tuvo la bondad de hacerme llegar un lote de las novedades de Alianza de Novelas. Me llegaron, las revisé, las puse a un lado y pasó el tiempo. Y hubo un día en que, de esos días donde yo estaba francamente obstinado, francamente aburrido, francamente necesitado de leer un libro, de leer una novela que me despertara, que me motivara, que nada, que me reconectara mucho con lo que era la narrativa en español o española contemporánea. Y tomé de esa pila de libros este ejemplar que está aquí, de otro lugar, de un tal Oscar Montoya, a quien no conocía. Y eso fue abrir las páginas del libro, comenzar a leer y comenzar a reírme, a destortillarme de risa y a no soltar el libro, pasarlo página tras página, fascinado por una voz, por un mundo narrativo, que honestamente a día de hoy yo no he vuelto a encontrar en la narrativa, en las novelísticas, escrita por autores españoles. Y hoy, finalmente, voy a poder conversar con él. Y nada, ya le paso la palabra. ¿Cómo estás, Oscar? Pues nada, Rodrigo, muchísimas gracias por invitarme a tu canal. Y bueno, un saludo a ti en primer lugar y a todos aquellos que nos vean en este momento. Y nada, pues muchísimas gracias por tus palabras. No, yo encantado. Fíjate que tanto uno leyendo tu ficha de escritor, como leyendo lo que ha sido tu recorrido literario, eres un caso que me gusta mucho por lo atípico, ¿no? Tanto por tu formación del área de derecho como por tu área de trabajo, que nos las puedes recordar para que nos... Bueno, yo trabajo en el departamento de logística de una naviera. Vamos, me dedico al comercio exterior, a la importación, exportación de contenedores por vía marítima. O sea que a esto me dedico. Bueno, entonces por tu formación ya es un recorrido atípico para lo que llamamos a veces un poco consorna la república de las letras. Pero incluso el modo en que tú llegaste a publicar en Alianza de Novelas también es atípico y a la vez aleccionador de estos tiempos. Comenzaste autopublicándote en Amazon con una novela corta que se titula Últimos días de maternidad, que además estaba firmada con un seudónimo que ya adelantaba mucho, ¿no? Del personaje que estaba detrás de esta obra, un tal Montoya Jackson. Esta primera novela autopublicada le empezó a ir muy bien en Amazon y eso captó la atención del editor de Alianza de Novelas, ¿no? Cuéntanos cómo fue ese proceso de escribir Últimos días de maternidad, de autopublicarte y luego dar el salto, ¿no? Bueno, digamos que ese proceso fue realmente el final de un proceso en el sentido de que, bueno, yo he estado escribiendo, siempre he escrito, pero bueno, no de una manera... nunca me lo tomé demasiado en serio y desde luego me parecía una quimera el aspecto de ser publicado, ¿no? Me parecía algo totalmente imposible. Yo, por mi vida, por lo que acabas de decir, ni tanto mi vida universitaria como después, nunca he estado rodeado de escritores, no he conocido... tú eres de los primeros escritores que conozco, aunque no nos conozcamos físicamente, y he estado muy al margen de todo este mundo, aunque he sido... siempre he estado muy pendiente de las novedades, siempre leo mucho, bueno, o leía más que... me gustaría leer más, pero digamos que fue un final de un proceso en el que yo había empezado hacía unos 5 o 6 años a intentar escribir algún relato más largo, alguna novela. Yo antes escribía mal, escribía de una manera que no me gustaba, pero de repente... ¿Qué significa para ti escribir mal? ¿Qué era para ti escribir mal en ese momento? Escribir para mí mal era abandonarme a un exceso de metáforas, de adjetivos, de... Era escribir de una manera muy alejada como yo era. Entonces, yo cuando empecé a ser honesto conmigo mismo, con mi sentido de humor, con la ironía, y empezar a escribir un poco como yo creo que era, las cosas empezaron a cambiar un poco en mi escritura, y las historias que me venían a la cabeza empezaron a surgir de una manera mucho más fluida, ¿no? Pero esto es un proceso que yo me di cuenta muy tarde, muy tarde, porque yo estaba como muy obstinado en hacer una literatura para la cual yo no estaba llamado. Y bueno, fue un poco así. Pero bueno, ya le digo, nunca me lo planteé demasiado en serio, ni nada, a raíz de que nació mi hija hace cinco años, ya casi seis, pues simplemente cogí una historia que tenía en la cabeza basada en un hecho real de una persona, ¿qué se puede decir? Entonces, cogí ese hecho y hice un libro un poco satírico y de humor del tiempo, del año en el que mi hija había venido al mundo, ¿no? Pero simplemente para mostrárselo cuando ella fuese mayor, nada más. Lo que pasa que, bueno, lo empecé a extender entre mis amigos, les gustó muchísimo. Entonces, vi el tirón que tenía entre la gente de mi alrededor, me hice una cuenta en Facebook, empecé a escribir micro relatos para engancho, para que la gente leyese el libro, incluso hice publicidad en Facebook, cosa que me arrepiento muchísimo, y pagué dinero para hacer publicidad y atraer lectores. No atraje nada. Esto se movió por boca a boca y nada. Y bueno, a raíz de eso, yo no sé, no recuerdo muy bien cómo fue la secuencia, pero a partir de eso empecé a mandar el manuscrito ya autopublicado a editoriales, ¿no? Y bueno, y al momento me llamó Fernando, de ADN, de la Alianza de Novelas, del Grupo Noaya, y empezó todo así, pero fue sin querer. O sea, fue algo que no realmente... De hecho, el pseudónimo, me lo puse como una broma entre mis amigos, con el juego de la Toya Jackson y tal. Y fue así como surgió todo, lo digo. La verdad es que era una sorpresa. Bueno, pero fíjate que algo de esa autenticidad, o mucho de esa autenticidad y de esa frescura, se percibe claramente en últimos días de maternidad, que a mí me... Lo he estado releyendo para nuestra conversación, y quedo todavía más fascinado. Primero por, insisto, la frescura, el humor, el componente irónico, y a la vez, que no son... Y es una marca ya registrada tuya, no es una ironía, una sátira, un humor gratuito, sino que vienen acompañados de una construcción muy rigurosa de personajes, un entramado muy interesante de las acciones, y te digo que el resultado es sencillamente fascinante. Para quienes nos están escuchando o viendo, quizás conviene contextualizar un poco esta primera novela, Últimos Días de Maternidad, porque aquí la palabra maternidad se refiere más específicamente a ese periodo de gracia que tiene la madre después de dar a luz, antes de reincorporarse al trabajo. Específicamente los últimos 45 días de maternidad, que además, de forma muy inteligente, definen los capítulos de la novela como una cuenta regresiva, 45, 44, 43, y nos vas dando cuenta, nos vas dando testimonio de la vida de esta madre que acaba de tener un hijo, de las dificultades de la maternidad, de la relación con el esposo, que es un personaje muy divertido, políticamente vinculado a la izquierda, del ala de Iglesia de Podemos, porque la novela se ambienta hace unos, hacia el año 2017, más o menos, todos los problemas vecinales que surgen alrededor, y de verdad es una historia divertidísima, pero a la vez conectada con una realidad cotidiana que yo siento que desaparece en muchas de las novelas españolas que tratan de hablar de la crisis, que tratan de hablar del día a día, y no sé si eso tenga que ver un poco con lo que señalabas antes de sincerarte con tu propia voz y con tu forma de ver las cosas. Sí, es exactamente lo que acabas de decir. Bueno, en esta novela, evidentemente, ya te digo que empezó como una broma, como un regalo a mi hija, también a mi mujer, de este periodo, estábamos todo el día discutiendo, y era una manera mía de quitar seriedad a todo este periodo, y sí, claramente, ese periodo era un periodo convulso como todo el mundo, la llegada de Trump, en España, pues la llegada de los nuevos partidos, pues todo ese periodo, nosotros en casa siempre hemos seguido la política muy a fondo, y bueno, este periodo de ilusión, también decepción, en cierta parte de la izquierda, en algunos aspectos, no en todos, y pues quería reflejarlo, simplemente, quería reflejar este periodo y poner una madre normal, una persona normal, de clase media, de votante socialista, que es, digamos, el partido, siempre se dice que el PSOE en España es el partido que representa el más, ¿cómo te diría yo? El que más refleja la clase media típica tradicional española, ¿no? No lo sé, el caso es que quería ponerlo en este contexto, ¿no? Pero bueno, aparte de la política, hay una historia, ¿no? De acusación, de denuncia, contradenuncia, que también me interesaba mucho en este aspecto, porque parece como que en esta época en que la presunción de inocencia, vamos, está siendo dilapidada, este juego de una madre que sea atacada, ¿no? Por defendiendo a su niña, ¿no? Cuando tiene todos los papeles para tener la presunción de inocencia del público, Y luego no lo es, resulta que es vilipendiada, ¿no? Ese proceso de juego de denuncia contra denuncia entre el maltrato, la defensa de los niños, me resultaba muy interesante, ¿no? Muy interesante. Y era un poco lo que quería, pero de todas maneras, para mí es una novela, una novela, es algo también un poco que le falta un poco de trabajo a esa novela. Yo ya te digo que la hice de una manera totalmente espontánea y creo que es una novela que hay que entenderla de una manera satírica, cómica y yo creo que por trabajar. Bueno, la verdad es que los escritores suelen ser los, bueno, los verdaderos escritores suelen ser los más críticos con su propia obra y bueno, yo sí creo que cuando uno compara esta primera novela con las otras dos que le siguieron de otro lugar y lo que te persigue, que ya no vamos a hablar de ellas, uno ve una maduración en el manejo de muchas cosas o en el acabado quizás, ¿no? Pero, insisto, sigo defendiendo esta primera novela como puerta de entrada a tu universo narrativo y fíjate que uno de los pasajes que me dio más risa de últimos días de maternidad refleja muy bien también ese momento político histórico en que la escribiste donde se daban estos conflictos internos en el PSOE con Susana Díaz y Pedro Sánchez y que me sorprende eso, o sea, cómo en un solo párrafo tú logras hacer una instantánea no solo de los personajes, no solo de una visión bastante poco convencional de la maternidad, sino también con tus marcas de fábrica, insisto, que es el humor, ¿no? Porque la bebé recién nacida de la narradora de esta novela hace lo que hacen muchos bebés, ¿no? Que empiezan como a arañarse en la cara, a pellizcarse, a dejarse marcas y por supuesto eso activa todos los consejos no solicitados del barrio y del entorno, ¿no? Pero la narradora dice Susana Díaz tiene contra las cuerdas a Pedro Sánchez. El secretario general de los socialistas se ha atrincherado en Ferraz. La niña se araña constantemente. Por mucho que le corto las uñas, no hay manera. Tiene heridas en la cara. La pediatra dice que es normal. Si le dices que no caga en una semana, es normal. Si pone los ojos en blanco, es normal. Si defiende la supremacía de la raza blanca, es normal, ¿no? O sea, para ella todo es razonable. Entonces, es un pasaje que lo vuelvo a leer y me vuelvo a reír, pero me sorprende, ¿no? La fluidez con que puedes pasar de lo público o colectivo a lo más cotidiano familiar, ¿no? ¿De dónde crees tú que puede venir esa tendencia tuya a conectar tan fácilmente estos dos mundos? Bueno, la estructura, ¿no? Digamos, un poco la enfoqué porque, bueno, es un periodo en el primer año del nacimiento de un hijo, es un periodo en lo que prima sobre todo es la confusión. Es un periodo que estás muy confundido, pasan muchas cosas, estás cansado, ¿no? Entonces, esa mezcla de temática en un solo capítulo o en un solo párrafo mezclando distintas cosas, está hecho un poco para reflejar un poco el estado mental de la protagonista totalmente que está sobrepasada, ¿no? Y que pasa del ruido exterior, porque el ruido exterior de esta época que nos toca vivir es enorme, yo creo que es inaudito y ese ruido exterior pues lo confronta con el ruido interior que tiene doméstico y de su propia psicología a la hora de ser madre. Entonces, esta mezcla de mundos, de ruidos, tenían para mí, tenían que ir necesariamente en un mismo párrafo, en un mismo... O sea, si pudiese cortar las frases y mezclarlas y meterlo todo en una frase, lo haría, pero eso ya es imposible. Y ese es el sentido. Fíjate, ahora vamos a pasar a tu segunda novela, la primera publicada en Alianza de Novelas de otro lugar, que de hecho fue, como comenté al principio de nuestra conversación, fue la primera novela tuya que yo leí. Insisto, me atrapó, me divirtió, me ayudó mucho también yo como inmigrante aquí en España a entender un poco más cosas de la política actual que se remontan no solo, por supuesto, al periodo del franquismo, no solo, por supuesto, al periodo de la guerra civil, sino a un periodo que creo que no... que todavía se está por trabajar y revisar, al menos desde el punto de vista de la ficción, que es el periodo de la transición. Eso es una de las cosas que más me gustó de esta novela. se ubica en el año 1980, donde precisamente empieza a darse ya, o será, se está consolidando el proceso de la transición, pero parecen las aguas todavía muy mezcladas, muy confundidas, ¿no? La apertura del país a la democracia, al turismo, la presencia ya allí inevitable del terrorismo, y con todos estos elementos tú has logrado confeccionar algo que podría ser una novela policial, una novela negra, pero que nuevamente viene la argamasa de todo esto, es el humor tuyo que insisto que yo me gusta tanto porque a mí me hubiese gustado ser un escritor con ese humor que tienes tú o con el humor que tiene Bryce Echenique, pero bueno, no me tocó. Ahora, cuéntanos de otro lugar, ¿no? ¿Por qué situar la novela en ese año precisamente, ¿no? ¿Y qué nos puedes decir de esto? Bueno, yo aquí voy a dar una primicia porque esto no lo han dicho en las entrevistas a propósito de este libro, ¿no? Este libro está protagonizado por un inspector que se llama Antonio Togeira, Antonio Togeira, que vive una situación muy curiosa en España, ¿no? En la España de la transición. Bueno, mucha gente me pregunta, bueno, ¿cómo te has documentado? Porque refleja muy bien el espíritu de la transición y todo esto. Bien, este inspector existe, este inspector existe, este inspector es mi padrastro. Imagínate, claro, como otro nombre, ¿no? Supongo. Lógicamente, es como otro hombre y no es que sea él, simplemente está inspirado en situaciones que él tuvo que lidiar en esa época, pero él fue efectivamente inspector de policía, le gustaban también los ovnis, le gustaba el mundo de la ufología, o sea, tengo imaginación pero no tanta. Entonces, es una caricatura, un homenaje a mi padrastro este libro, lo que pasa que, bueno, la ficción lógicamente es inventada, es una trama totalmente inventada, hay muchas cosas que aparecen en el libro que son reales, que son situaciones que ha pasado y que son reales, no voy a decir cuáles sí y cuáles no, pero la trama central que une las dos partes de la novela, tanto la de Alicante como la del País Vasco, eso es una trama ficticia que me sirvió para unir las dos partes de la novela y eso fue un adendum que hice posteriormente, la primera versión no existía esta trama, era simplemente el recorrido de un lado a otro con una serie de problemas internos en comisaría, pero bueno, decidí darle un contenido un poquito más de novela policiaca, un toque así, pero yo no me considero un escritor de novela negra ni me considero un escritor de novela policiaca, no me considero y bueno, pero entonces no me resultó difícil documentarme porque muchas de las historias que hay en ese libro son historias que he escuchado desde hace 30 años, entonces fue un libro bastante fluido, ¿no? y bueno, y así quedó, ¿no? El personaje no es exactamente viva gastro, lógicamente, pero sí que tiene elementos de bueno, pues sí que existió o existe un inspector ya muy mayor, ya está muy mayorcito, existe un inspector de policía que pasaba de la policía y que lo único que le interesaba era el espiritismo, hacer la ouija y los ovnis. Qué bueno que además haya surgido esta primicia en nuestra conversación porque es verdad, yo creo que que has captado, no sé con qué grado de liberación, una de las claves creo yo importantes para en las transformaciones que hay en el género entre comillas policial, que es si tú quieres transformar el género en alguna medida tienes que cambiar o introducir una variante en su protagonista que es el detective o el inspector y este tipo de detective o inspector mejor dicho que mezcla las pesquisas con preocupaciones un tanto esotéricas le da creo que ese aire nuevo a tu novela dentro del género y también creo que te permite incorporar elementos de la cultura pop vamos a llamarlo así que me parece también que es algo que es una influencia que tú no escondes sino que más bien incorporas de manera muy natural la novela tiene este epígrafe de alguien el octavo pasajero y es algo que refleja como una cercanía muy real con este tipo de registros ¿cuáles son en ese sentido tus nutrientes de la cultura pop y la cultura popular que tú sientes que más te han ayudado a configurar estos mundos narrativos de tus novelas? Bueno a ver como todos Rodrigo pues tenemos infinidad de referencias yo siempre digo yo soy un apasionado de Fellini soy un pirado de su cine y luego por esta vía pues me gusta mucho Woody Allen otro es una de mis referencias absolutas los hermanos Coen reflejar la realidad de esta manera con este filtro de la ironía de cierto de un toque cómico pero que realmente lo que esconde realmente es una tragedia humana esto para mí que en el fondo es la vida es lo más importante has dicho ahora tú lo de Alien esa cita de Alien esa cita de Alien es una película que la puedo ver todo el día sin parar me fascina esa película esa Alien por ejemplo empieza la película cuando salen los protagonistas de la hibernación lo primero que hacen es ir a la mesa y quedar y desayunar o comer no me acuerdo y lo primero que hace es discutir entre ellos sus condiciones laborales cuando tú entras en cualquier tipo de ficción sea ciencia ficción o una ficción normal una literaria una novela negra pero cuando tú de repente entras en ese universo narrativo y tú ves que lo que hace o sea lo que hacen es un acto ordinario como harías tú en la realidad lo que hace lo que hace es introducirte pero inmediatamente en la historia porque te sientes te sientes identificado te sientes lo que hacen los tripulantes de la nave Nostromo es lo que haría unos camioneros reunidos en un bar comiendo entonces ya puede salir el monstruo más fantasioso que ya te ha ganado te ha conquistado el alma te ha metido en esa ficción entonces para mí eso es importantísimo aunque yo sé que en Togella hay alguna gente que dice qué personaje tan loco acabo de decir que es un personaje que existe pero lo que intento hacer es que sea algo verosímil que sea algo verosímil no sé si lo consigo pero yo en las tres novelas lo que intento hacer es que sea algo verosímil con todas luego sus rarezas sus extrañezas pero intento reflejar lo cotidiano precisamente para ganar en verosimilitud creo que lo logras por completo y además eso que acabas de puntualizar es importante todo todo el humor para ser verdaderamente humor en tus novelas es una capa que cubre una historia que es esencialmente trágica o historias que pueden ser esencialmente trágicas porque así también es la vida y me gusta cómo logras también incorporar aquí de otro lugar visiones de mundo que son verdaderamente distintas es decir esta no es una novela ambientada en la transición que trata de imponer una lectura sobre ese periodo sino que de verdad logras disolverte en posturas distintas que transmiten precisamente que España se encuentra en un proceso de convertirse en otra cosa de estar haciendo un experimento que todavía en el momento no se sabe cómo va a resultar hay uno de los diálogos que más me interesó donde Antonio habla con otro de los personajes y Antonio pregunta y si de repente alguien denunciase haber recibido una carta parecida a la que vimos vuelvo a cambiar de tercio pero vamos a ver Antonio le responden hoy todo el país se amenaza de muerte llevamos amenazándonos de muerte desde que murió el viejo con mayúsculas es algo normal pasa todos los días está de moda no se detiene el mundo por eso hemos estado casi 40 años sin poder amenazarnos de muerte en el fondo es libertad de expresión entonces es un pasaje de mucha mucha ironía pero cuando se lee con pinzas está ahí reflejado una gran complejidad de todo lo que había sucedido en España en los 40 años antes y que además ahora me doy cuenta que conecta con una tensión central de últimos días de maternidad es sobre la denuncia o sea qué hacer ante la posibilidad de estar contemplando o no un delito contra otra persona de verdad insisto me encanta la manera en que compaginas tragedia y comedia y lectura social y crítica social sin ningún momento en ningún momento por caer en una especie de ejercicio de adoctrinamiento ahora pasemos a la que es tu más reciente novela lo que te persigue la apuesta continuada de alianza de novelas por tu obra que me parece un grandísimo acierto y fíjate que esta novela me pareció tuve la oportunidad de leerla antes de que fuese publicada que por supuesto hay elementos totalmente reconocibles de tu obra esa lectura crítica del presente el humor siempre allí pero me parece tu novela no quiero decir de madurez porque las otras no creo que me parezcan inmaduras para nada pero es tu novela donde creo que el peso de lo cómico y lo trágico se inclina un poco más hacia lo trágico o hacia lo sombrío o hacia la seriedad ineludible de la vida cuéntanos para que ya yo lo conozco pero para que quienes nos ven conozcan el contexto de esta novela ¿cómo podrías tú resumirla? bueno esta novela tiene un el origen es la enfermedad terminal y el fallecimiento de mi madre que se produjo en seis meses una persona muy joven 63 años yo acabo de llegar de la semana negra de Gijón de presentar de otro lugar y bueno pues tuve esta noticia y bueno esto pues todo el mundo pasa por esto todo el mundo en algún momento voto pero bueno me tocó a mí en el periodo que menos yo creía que me podía pasar digamos que toda la vida queriendo ser publicado digamos que tuve apenas cuatro o cinco meses para disfrutar un poco del mundo editorial porque automáticamente tuve que dejar mucho la promoción del libro y lógicamente mi hermana y yo ponernos con esta historia este es el comienzo este es el comienzo pero bueno yo lo que sentí que tenía que escribir yo tenía una serie de tenía una serie de relatos porque esta novela está construida por relatos yo tenía una serie de relatos que quería yo desarrollar de manera independiente y reunirlos en un libro de relatos que quería escribir y esa era un poco la idea tenía tres o cuatro y tenía otros más entonces a raíz de esta noticia de la enfermedad de mi madre bueno pues yo sentí que tenía que escribir tenía que escribir pero no quería escribir un libro de duelo no quería escribir un libro de al uso quería escribir algo y yo yo o sea me considero una persona modesta no quiero decir pero yo quería escribirlo de una manera artística de otro tipo enfocándolo de otra manera enfocándolo que la voz narrativa fuese otra no fuese el protagonista o que hablase ni que fuese eso solamente la historia que hubiese que contar quería hablar en general quería hablar de la vida y de la y de la muerte de la vida y de la muerte pero no quería centrarlo solo en un tema de mi madre ni nada quería hacerlo con un un elenco de personajes que le pasen cosas y historias completamente diferentes unidos unidos por un vehículo central y bueno y la historia central es del libro es la lucha entre la realidad y la ficción en cómo la ficción a los escritores a cualquier tipo de artista a cualquier tipo de persona porque todo tipo de persona tiene sus ficciones cómo la ficción siempre le moldea y le manda señales y cómo la realidad está en continua lucha con esa ficción que uno tiene en la cabeza ese es el origen del libro fíjate que es impresionante porque siento que involuntariamente con lo que te persigue se cierra como una especie de ciclo o primer ciclo en tu narrativa si tenemos en cuenta que últimos días de maternidad es la experiencia de la maternidad está el escritor cuya práctica de la escritura está en conflicto con la propia crianza del hijo o de la hija y en este caso tenemos ya a un escritor adulto quien está lidiando con la enfermedad terminal de la madre pero que nuevamente encuentra en la escritura en la imaginación en la fabulación una especie de evasión momentánea de alternativa de válvula de escape a esa situación vital tan conflictiva y por eso aparece esa historia esa secuencia un poco al Hotel May Lewis que va arrastrando esa corriente del libro y nuevamente a mí cuando me toca conversar con otros escritores me gusta ver la la distancia que puede haber entre cómo el autor percibe su propia obra y cómo lo percibe el lector porque aunque tú no te hayas propuesto hacer una novela del duelo al uso y creo que no la haces para nada es una gran novela del duelo es una novela que 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 sí logra transmitir de una manera para nada complaciente y más bien muy 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 arriesgada desde el punto de vista técnico la experiencia del duelo eso que tú dices pero ese conflicto entre realidad y ficción nos da una pista de que como lectores no sabemos muchas veces la historia paralela que hay detrás de la escritura de cada libro y bueno creo sinceramente que has completado por ahora un trío de novelas fascinantes que yo las recomiendo muchísimo muchísimo a los lectores ya he logrado convencer a unos varios allí de la lectura de la novela y han resultado fascinados por ella bueno Oscar se nos acaba el tiempo de verdad muchísimas gracias por permitirme conversar contigo y una pregunta breve y que puedes quizás usarla modo de despedida que hacen todos los periodistas yo no soy periodista pero vuelvo a hacerlo en qué estás trabajando ahora narrativamente que hay nuevo libro se viene o estás en proceso de escritura y producción pues mira cuando acabé esta novela la acabé la última novela la acabé justo antes de empezar la pandemia hace ya en enero 2020 no volví a escribir nada desde entonces pero bueno ya ha pasado el duelo entonces ya llevo como un mes un mes y medio empezando otra vez a carburar ¿no? entonces bueno tengo así alguna una historia que estoy desarrollando más pero bueno como tú bien sabes a saber si esto va adelante o no pero bueno lo importante es que he vuelto a escribir que me que vuelvo a estar feliz escribiendo y para mí eso es el principal objetivo de todo no es editar ni nada es sentirme bien escribiendo y eso es importante bueno eso que acabas de decir es totalmente cierto porque el lector lo experimenta ¿no? uno leyendo tus novelas insisto leyendo las novelas de Oscar Montoya uno se siente feliz uno se siente reconectado con no solo con aspectos de la vida sino con cierta visión de la literatura que siento que a veces hace falta entonces ya lo saben apenas Oscar está cargurando otra vez pasará quien sabe cuánto tiempo antes de leer alguna novedad pero por fortuna ya tenemos disponibles para nosotros lo que han sido sus primeras novelas que se las recomiendo por favor búsquenla sobre todo para ser justo con el negocio la más reciente lo que te persigue les va a encantar bueno no me queda sino agradecerte de nuevo Oscar y despedirme pidiéndoles si les gustó esta conversación por favor denle like suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima conversación chao gracias hasta luego